¿Qué es el Arco de la Dirección de Arco? Bueno, Ar Madrid, como sabéis, surge hace ya nueve años, en el momento en el que la Dirección de Arco decide internacionalizar la feria. Hay bastantes galerías españolas que habían estado durante muchos años en arco, de buen nivel, y de hecho cuyos artistas siguieron estando en arco durante una década. Fue un proceso gradual. Estas galerías que necesitaban seguir participando en una feria forman el núcleo inicial de Ar Madrid. A partir de ahí, como sabéis, hubo una historia tensa de relaciones entre las dos ferias durante un tiempo hasta que se llegó a normalizar la situación, afortunadamente, y bueno, pues galeristas empezaron a sumarse a la feria y hoy en día, pues yo creo que esta feria acoge un segmento de artistas y galerías perfectamente necesario, artistas y galeristas que ni están en el circuito internacional, que ya conocéis como además funciona actualmente, que es muy, pues con unos precios de decenas de millones de dólares, que los nuevos mil millonarios pagan sin ningún problema. Arco está metido realmente en este circuito internacional que recorren los grandes coleccionistas. Tenemos después una feria para arte emergente o para galeristas algo más radicales, modestos también, en gran medida, y una feria para un coleccionismo más normal, si se quiere, que sobre todo está orientado a profesionales jóvenes o maduros, a coleccionistas, porque hay piezas históricas también, a coleccionistas de firmas importantes, y, bueno, como ocurre en el caso de One Project, pues a gente más joven o con propuestas menos comerciales. One Project es una sección comisariada dentro de la Feria de Arte Art Madrid. Realmente es un espacio, un ámbito, donde Javier Rubio Namblod y yo hemos seleccionado artistas, ocho artistas en concreto, para que presenten, en formato solo project, propuestas que se salen, en cierto sentido, del carácter que tienen el resto de los stands, con obras de distintos artistas, y con una disposición y con un interés, como es propio de una feria, directamente dirigido hacia lo comercial. En el caso de One Project se ha intentado generar una mirada más reposada, proyectos de otro carácter, sin quitar, por supuesto, la vertiente comercial que tiene la Feria y que también está presente en los One Project, pero con un sentido distinto. Es decir, hay una reflexión, hay una selección, hay un diálogo entre artistas, comisarios, y sobre todo unos proyectos cuyos formatos se salen de lo que es habitual, en la media, de la feria. Unos formatos más instalativos, más especiales, obras menos comerciales, en definitiva. Sobre todo, yo creo que es importante destacar la diferencia o la particularidad de lo que es un comisariado dentro de una feria. Es decir, el funcionamiento de un proyecto curatorial viene muy determinado por cuestiones vinculadas a la propia estructura de lo que es la feria. Cuestiones económicas, cuestiones también de tiempo, de espacio. Y existen, como decirlo, pocas probabilidades de que tal como has definido el proyecto en un inicio, llegue al final. Cosa que en un proyecto curatorial para otro ámbito institucional, un museo u otro espacio, es más fácil. Aquí, afortunadamente, digamos que el arranque, la primera idea que teníamos Javier y yo, se ha podido mantener, pero es verdad que hemos tenido que dialogar con muchos factores que son propios de un comisariado para una feria que no se dan en otros ámbitos. Queríamos dejar de lado la etiqueta de arte emergente, no porque no sea operativa, sino porque queríamos salir de ese ámbito tan estricto de edades y, sobre todo, lo que queríamos mostrar eran obras con un alto sentido de la visualidad. Todos los artistas que estamos viendo, los ocho artistas seleccionados que configuran One Project, tienen ese carácter, de diversas disciplinas, pero, fundamentalmente, desde una plástica muy visual. Y luego, también nos interesaba trabajar en torno a aquellos artistas que están planteando, a través de sus trabajos, una relectura de cómo miramos lo real, porque todos ellos tienen un componente figurativo muy claro o trabajan a partir de elementos de uso cotidiano, pero cómo le dan la vuelta lo transforman para generar otras maneras distintas a las hegemónicas, a las habituales, de mirar la realidad. Y, mientras se iba configurando, mientras íbamos seleccionando a los artistas, veíamos que trabajaban en dos direcciones. Desde una poética del resto, de lo que sobra, y darle una vuelta de tuerca para darle otra funcionalidad, otro sentido, es el caso de Ana Taratiel, o Laura Ramis, o Rubén Fuertes Fuentes. Y, por otro lado, esos artistas que, partiendo también de formulaciones visuales que son próximas a cómo entendemos lo real, generan universos distintos que nos hacen reflexionar sobre nuestro propio universo, como es el caso de José Luis Serzo, o puede ser el caso de Javier Allarza, Yolanda Tabanera, o Manuel Barbero. Es decir, lo que intentamos también es que el proyecto fuera homogéneo desde el punto de vista de esa visualidad potente, pero también dejar abierta al espectador muchos matices a la hora de leer la base del proyecto, que es nuestro discurso curatorial. Pero no cerrar, porque creemos que son obras que se relacionan de manera muy fluida, muy abierta, y que pueden generar muchas lecturas. Obviamente, una sola obra no representa a un artista, es muy complicado. El artista normalmente trabaja por periodos más largos, con conjuntos de obras. Bien, la exposición tiene en sí, en galería, tiene, pues como sabemos, una serie de condicionantes. Es un conjunto, una exposición sí puede representar un proyecto completo, una idea completa, o una serie de preocupaciones de un artista. pues yo creo que eso es un poco lo que se intenta hacer con los solo projects. Está esa posibilidad de realmente expresar en una micro exposición un conjunto de ideas o una época de la evolución del artista. pero por otro lado, el espacio en sí, y además al estar situado este espacio en una feria de arte, ya conceptualmente se convierte en una cosa distinta. Es no ya una exposición en galería o en museo, sino realmente el reto de qué hacer con una serie de metros cuadrados en el contexto de una feria de arte. Y ahí yo creo que la pregunta es imposible de contestar por mí, lógicamente, porque cada artista aborda este problema, se enfrenta a él y trata de resolverlo como mejor puede. Yo creo que, bien, aquí hay ocho formas de entender el reto y de... Y por eso yo creo que el One Project tiene que entenderse más que nada como la relación que un artista mantiene con un espacio que se le da en un contexto determinado. Es decir, hay relación, probablemente la idea misma de feria de arte está metida en cada uno de los proyectos porque el artista sabe dónde está exponiendo. De algún modo habrá una alusión a la feria o a cómo entiende el artista la feria. Es cierto que no hay aquí, por ejemplo, propuestas provocadoras de militantes, diríamos, o de respuesta a lo que el artista entiende que es la feria o sus mecanismos perversos del mercado, etcétera, sino más bien como en el caso de este árbol tras el que me oculto, pues una voluntad de colaborar en este caso con una cosa romántica o ecológica o humanitaria de algún modo, es decir, hacer presentes algunas inquietudes de tipo social en este caso en el contexto de la feria, algo que a lo mejor no se habría hecho en una galería donde la relación con el coleccionista puede ser de otra naturaleza. Esta pieza ya ilustraría cómo los artistas entienden este espacio que se les propone. Bueno, la figura del comisario hay una definición que igual está un poco pasada de moda porque la planteó Ivo Mesquita a finales de los 90 que era la idea del comisario como cartógrafo, como aquel que plantea, escudriña el paisaje y elabora mapas para poder entender mejor y en este caso un panorama tan complejo, tan hermético a veces y tan diversificado como es el de la expresión plástica actual. Esto al traerlo dentro del ámbito de una feria de arte como comentaba antes plantea dificultades a la hora de desarrollar un comisariado con total libertad porque hay unos factores sobre todo económicos y vinculados a lo que es la propia estructura de la feria que hacen que el trabajo de un comisario dentro de una feria sea muy distinto al trabajo que realiza en una institución en un museo o en otro ámbito que no esté mediado por lo comercial pero aún así es un reto y es muy interesante también elaborar y trabajar con este factor y generar que es lo que hemos intentado un espacio más reflexivo y aquí yo creo que ya respondo más directamente a tu pregunta es un espacio donde se modula de una manera más pensada la relación de la obra de arte con el espectador y esta es la función que puede tener yo creo que un comisariado dentro de un ámbito como es una feria que está determinada afortunadamente hacia lo comercial hacia la compra y venta de obras de arte Una feria de arte por definición es una feria es decir un lugar al que se viene a vender y a comprar una feria de arte en principio trae a un lugar obras que no siempre se pueden ver en ese lugar de algún modo se concentran en este caso por ejemplo a galeristas de fuera de Madrid tal como está la situación en general les interesa mucho venir a Madrid que es el único lugar prácticamente en España en el que aún se concentra un mínimo coleccionismo según parece tampoco es que las cosas estén muy bien bueno pues lo mismo que ocurre con una feria de ganadería los productores de diversas regiones traen su producto bien todo esto realmente no es mi especialidad pero es lo que es una feria a mí me interesa más desde siempre porque yo no vengo a comprar ni a vender la impresión general que me llevo o que me aporta estar unos cuantos días paseándome entre obras de arte un año determinado cada año en ese sentido es diferente porque hay sorpresas siempre o hay una impresión general o un espíritu general de un momento que está ahí y que por supuesto para mí es totalmente esencial puesto que es mi manera de relacionarme con el mundo creo que los artistas evidentemente son personas que muestran cómo se relacionan con el mundo por supuesto muestran que hay formas de relacionarse con el mundo completamente distintas de las formas más ortodoxas o más comunes para ver el mundo y entenderlo y claro para mí es esencial ese espíritu y esa acumulación de experiencias y de miradas en cada momento para seguir vivo y seguir tratando de entender el mundo por eso una feria de arte está bien que además de tener los stands normales donde los galeristas ofrecen su producto a los coleccionistas tenga una serie de actividades alrededor como los propios One Project o las conferencias o incluso las fiestas vaya puesto que incluso hay arte hay formas artísticas actuales que consisten en fiestas o reuniones comidas este tipo de cosas bueno pues para que la cosa no se reduzca al mercado sino que realmente los ciudadanos se lleven esa impresión general que lo quieran o no porque las obras de los artistas no son precisamente tontas ni inofensivas les van a ayudar a ver el mundo de un modo particular y en mi opinión más acertado que los modos que proponen cosas como la tele que no 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 Gracias.